Hola gente, pues hoy vamos a hablar de los cuidados de esta planta. Este es el ciprés de los pantanos. Ya vimos en un box green que hicimos, lo dejo aquí arriba, ya vimos cómo venía y ya hemos, creo que ya hemos barajado la posibilidad de si hacerlo bonsai, si plantarlo en el suelo o si plantarlo en el estanque. Así que vamos a plantarlo en el estanque, pero no dentro. Vamos a plantar alrededor. A ver la época, porque este tiempo no podemos desmenuzar mucho lo que es la maceta. Así que vamos a dejar intacta el sustrato tal como está y meterla con un buen, con una buena tierra, el boquete del jardín, justo de al lado del pantano. Creo que vamos a hacerlo así porque es lo más conveniente para algo y creo que es un árbol bonito que puede estar. Mira, hay ramas tronchadas del viento. ¿Veis esta? Está tronchada. Creo que puede ser lo más estéticamente bonito para el estanque, que también le falta un lateral que está un poco vacío de plantas. Vamos a aprovechar, porque en un lateral tiene arce y era el sangokaku, creo que es, y vamos a aprovechar, ya que tenemos esas ramas rojizas, vamos a ponerle otro árbol caduco y rojizo. Hablamos de los cuidados y trasplantamos al suelo. Tenemos los demás árboles que vinieron del unboxing, vamos a dejarlo para bonsai y este vamos a dejarlo para el suelo. Así que nada, cuidados de nuestro ciprés de los pantanos y trasplante. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos allá con el trasplante. La cuestión es que vamos a trasplantarla en esta maceta, porque como os dije en la presentación que iba a plantarlo en el estanque, pues no. Y el motivo es que el estanque, entre el estanque y el muro, es muy estrechito. Entonces, aunque ahora va a ir bien el árbol, en cuanto empiece a crecer, pues va a empezar a abrir el estanque, va a empezar a pegarse, a compactarse las raíces con las raíces del mango que tengo en la esquina, porque tengo muy poco espacio entre el árbol mango que tengo y el estanque, no hay espacio para otro árbol. Todavía un arbusto así pequeño, una planta vale, pero un árbol, o un futuro árbol, creo que se va a compactar demasiado, van a apretar el muro y lo van a tirar o rajar, sobre todo el estanque. Así que mi decisión momentánea para quitarla de esta pequeña maceta de cultivo, es en un principio meterla en esta maceta grande, que vemos que en primera vez empieza a echar brotes en forma de más bajita y pues quizá lo hagamos con el bonsai, pero en un principio no, porque es un poco palo, como dije. Entonces, bien, vamos a trasplantarla aquí, un momento, dejarla aquí, en este sustrato. Este sustrato es una mezcla de sustrato universal y de humus, ya aprovechamos y le damos el abono, el humus de lombriz. Mirad cómo está esto de raíces, está increíble, así que necesita un trasplante urgente. La época en que estamos, es final de otoño, lo podemos hacer tal y como está ahora, sin desmenuzar las raíces, lo podemos hacer perfectamente. Otra cosa que si queremos desmenuzar, cortar raíces y demás, que lo hagamos en otra época, pero ahora mismo viene perfecto meterlo aquí, porque incluso la propia tierra le va a cubrir del frío invernal. Y lo que decías de la tierra, la cuestión es que la tierra le sirve cualquiera. Lo mejor es que sea neutra o un poco ácida, ¿vale? Pero le va a servir cualquiera. Esta en especial es universal. Eso sí, si vemos que tanto el agua como el suelo es muy calizo, lo único que va a pasar es que la hoja se amarille un poco, no sea tan verde, pero va a vivir perfectamente. Es un árbol que necesita muchísima, muchísima agua, ¿vale? Por eso se llama Cipres de los Pantanos. Su nombre en latín, su nombre es Taxodium Distichum, ¿vale? Es el nombre en latín. ¿Qué significa? Pues Taxo, la parte de Taxo es Tejo, y Dium es Forma. Así que tiene forma de Tejo. Por eso se le llama así en latín. El Cipres de los Pantanos también se le llama ahí algo de calvo. El Cipres de los Pantanos. Pero yo lo voy a llamar Cipres de los Pantanos. Y por eso, como de los pantanos, pues necesita muchísima agua. Creo que es el único, creo que es de los únicos, de las únicas coníferas que pueden vivir dentro del agua, ¿vale? Es de la zona del sur de los Estados Unidos. Creo que lo habéis visto en muchas películas, que es un árbol que está dentro del agua, dentro de los pantanos. Y por eso necesita mucha agua. Es más, si lo queremos plantar dentro del estanque, perfectamente lo podemos plantar. Si yo tuviera el estanque un poco más grande, lo metía dentro, ¿vale? Porque las raíces van a respirar, porque van a salir. Las raíces que tienen un nombre especial, esas raíces. Neumatóforo. Esas raíces son las que salen al aire, ¿vale? Salen del agua y respiran. Por eso puede estar perfectamente... Además, es muy típica de las películas estas americanas que se ve en los pantanos y los árboles dentro. Pues este es el árbol típico de ahí. Deciros que es un árbol que crece muchísimo, ¿vale? Creo que llega a 40, 50 metros como máximo. Por supuesto, aquí no lo vamos a dejar a esa altura. Pero crece muchísimo y crece muy rápido. Temperatura va a soportar hasta menos 20, menos 25 grados. O sea que de sobra. Y exposición al sol. Es más, yo lo voy a poner a pleno sol, pero cerca del estanque. ¿Por qué? Porque así le va a venir bien la humedad. Y va a haber que echarle un riego muy continuo. Soporta, igual que el crecimiento es rápido, soporta las plagas perfectamente, ¿vale? Las típicas plagas. Es muy duro, es muy resistente. Y creo que no me falta nada más, por deciros. Bueno, abonar, como siempre. Yo abono este árbol, este tipo de árbol, lo abono en primavera. Que queréis en otoño un poco también, pero sobre todo primavera, ¿vale? Y creo que me falta algo más, por deciros. La reproducción o la reproducción es por semilla. O si queréis lo acodamos. Y también podemos sacar más árboles de aquí. Y bueno, yo creo que no me falta nada, por deciros. Ahora mismo, es un árbol caduco y ahora mismo está empezando a soltar las hojas. Que veis, la hoja es rojiza y se le va a caer en breve. Es más, a los tallos pequeños que veis aquí alrededor de la tierra, ya han perdido las hojas. Y la última parte en perderla es la parte superior. Que es donde termina el riego de la savia. La cuestión es que vamos a dejarlo aquí. Que vemos que coge bien y que empieza a echar bastantes brotes. Pues lo cambiamos de sitio, cambiamos o trasplantamos. En principio se va a quedar aquí. Y si veis, el trasplante no tiene nada que hacer. Es decir, como siempre, cubrirlo con tierra y mucha agua. Sobre todo a este árbol, ¿vale? Vamos a... En todos los trasplantes hay que recar bastante. Pero aquí este con principal incidencia. Porque necesita estar mucha agua. Hay árboles, unos árboles, casi todos los árboles, casi todas las plantas. Lo conveniente no es poner un plato debajo. Porque si se encharca se pudren las raíces, ¿no? Se dice. Y este, sin embargo, le viene bien que haya un plato debajo. Así que le vamos a poner un plato para que se tenga el agua. Porque estas raíces no se van a pudrir. Porque por eso mismo es un árbol de pantano. Y si veis, las hojas ya las está perdiendo. Y nada más. Yo creo que en principio el color que tiene es chulísimo. En principio vamos a dejarlo aquí. Lo vamos a situar junto al estanque en la maceta. Que vemos que se va siendo muy grande para la maceta. Pues o le buscamos un hueco en el jardín, que ya no tengo. O a ver cómo lo hacemos. O lo transformamos en pre bonsai, con la ayuda de David. No sé. Bueno. A ver cómo lo hacemos. Y creo que en principio se va a quedar aquí. Y es suficiente. Y nada más. Cualquier pregunta. Cualquier consejo de cuidado que sepáis. Así curioso que yo no sepa. Pues lo ponéis en los comentarios. Y ya sabéis. A suscribirse si os ha gustado. Le dais a me gusta. Y si no os ha gustado. Pues también le dais a me gusta. Y bueno. Aquí os dejo. Sigo regando. Y sigo regando. Porque necesita bastante riego. Y ya sabéis. Aquí sí le podemos poner un plato debajo. En otras plantas normalmente no se pone. Bueno. Las carnívoras sí. Pero en las plantas más comunes no se le pone el plato debajo. Porque entonces no drena bien. Se queda el agua sanca y se pudre la raíz. No es lo que se dice. Pues aquí sí podemos. Porque aquí si queréis. Hasta lo metemos dentro del estanque. Así que nada más. Bueno. Gente. Espero que os haya gustado. Adiós. Adiós.